Todos nos hacemos para ser feliz a alguien Todos nos hacemos para tener algo que recordar Todos nos hacemos Para ser Para ser La canción Se la quiero dedicar Aire Cuando el sol fue el amor mi espada Cuando el viento soplaba en más Cuando pierda mi rumbo yo sé quién está Si tú vas a morarse burludo Sin pura, sin claridad La emoción con el loco Estudio Con mis pies al suelo Y mi fe de amor Nada me hace falta con vos Y cantó En tus ojos está mi vida En tus manos sin confesión En tu alma que me ilumina Estoy sola Y resulta que no soy nada Si me guía mi espejo hermana Mi camino a tu encuentro Me salva Y cantó Si me guía mi espejo Y cantó No sé Y cantó Suena Y cantó 공-tongue Fijaos Es tu sonzo de escala de mi vida En tus manos, en contra de la sol En tu alma que ve en tu vida Ahora soy sola Hoy día me fui inspirada Yo soy tu pensador En tu alma que ve en tu vida Me fui inspirada Si supieras cuanto necesito, tu amor para sobrevivir, tus palabras son mi paraíso ¿Dónde yo estoy? ¿Dónde yo estoy? Feliz Si supieras cuanto necesito, en tus manos pico en relación, es tu alma que me ilumina, no es tu zona Si supieras cuando dices nada, si te encuentras yo sé que el sol, es tu alma que me ilumina, no es tu zona Si supieras cuando necesito, en tus manos pico en relación, es tu alma que me ilumina, no es tu zona Si supieras cuando necesito, en tus manos pico en relación, es tu alma que me ilumina, no es tu zona ¡Gracias!